Buenas tardes. Antes de nada agradeceros el haber acercado tanta gente al pósito para oír esta charla que esperamos que sea estupenda de María. La verdad es que es un tema muy interesante y que por su lejanía, que no lo tenemos aquí al lado, el tener aquí a una búsqueda profesional, bióloga y además casi de la familia. Ahora os comentaré la conexión que tiene con Anapri. Cuando nos hemos enterado de que la hija de los de los socios que estaba por aquí con España, porque ella normalmente estaba en México, pues lógicamente era una oportunidad estupenda de liarla para que viese una charla de tiburones y vallas. Son seres mágicos que evidentemente no los tenemos aquí cerca, que pueden dar la impresión a primera vista por la historia que tienen, de que son peligrosos, de que poco menos que no te puedes ni siquiera acercar a ellos y todo lo contrario. Son unas especies naturales además muy extensas que hay que proteger y bueno, definitiva, para eso viene María a explicaros un poquito su experiencia vital con este tema. Bueno, yo me presento a uno que conocéis. Soy Eduardo Ramírez, vicepresidente de Anapri, la asociación de naturalistas primillas de aquí de Cormenar, somos eminentemente pajareros y en definitiva dedicamos mucho tiempo al tema de las aves, pero la naturaleza está totalmente conectada. Es inútil dedicarte solo a una parte de la naturaleza y desentenderte de fresco. Con lo cual, pues, el tratar de este tema va a ser excelente. Y ya sin más admiración, dejo a María que empiece su presentación. Bueno, a ver, tengo mucha experiencia yo con el micro, así que, como ahora, agradecer a Anapri y que me han liado, como ha dicho Eduardo, para esto, que el último día esto me lo agradecía mucho, pero bueno, espero que te disfrutéis. La idea de hoy es compartir un poco lo que yo he visto, lo que he experimentado este tiempo y que salgáis, a lo mejor, con la idea de los tiburones cambiada, como me ha cambiado en todo este tiempo que he estado en el mar con ellos. Hace ya unos diez años que empecé a bucear, empecé a bucear en Tailandia y ahí todavía yo no tenía una ilusión especial por ver un tiburón, porque había visto muchas películas y los tiburones eran malos y, vamos, que debías en el agua y te comían un tiburón seguro. Y ahí ya me empezaron a hablar un poco de los tiburones, que ocurría con ellos. Y recuerdo un día que me fui a Manpraya a buscar tiburones, a ver si lo veía, y fui yo sola y me encontré con un tiburón que para mí era gigante y que me estaba mirando y me salí del agua nadando lo más depisa posible. Y ya, pasado un ratito, me animé a meterme otra vez y nada, estuve nadando un rato con tiburones y tal, y ya fui dándome cuenta de que no eran para tanto, ¿no? La imagen de un tiburón que tenemos es a lo mejor algo como el dibujo que os he puesto ahí, ¿no? Un ser despiadado con dientes que quiere comer humanos ya. Y luego yo he ido viendo que la realidad es más bien la que os he puesto ahí debajo. Esta foto detrás yo con un compañero que está haciendo fotos, como ves, muy cerca de un tiburón y en la otra fotografía estoy yo nadando con un tiburón súper cerca. O sea, que ya fui dándome cuenta que los tiburones pues tampoco eran tan malos. Me fui a Australia a hacer el Light Master y que es el primer curso de morceo profesional. Y lo primero que vi del sitio que había elegido fue estos tiburones que están llenos de dientes para afuera y de cara de malos. Y entonces casi he hecho para atrás y me voy para otro sitio. Y nada, al final acabé allí y buce con estos tiburones un montón de veces. Son animales súper pacíficos. Estaban allí flotando, mirándome. Pasaban a veces a esta distancia y te miraban directamente a los ojos y se iban sin ningún tipo de interés en comerte ni nada. De hecho, teníamos que instruir mucho a los buzos y contarles que no se movieran muy rápido para que no asustaran los tiburones, porque al final tenían más miedo de los tiburones que nosotros de ellos. En la fotografía que os he puesto arriba son un grupo de este tipo de tiburón, que es un tibre de arena. Son los primeros tiburones que llevaron al zoo del Acuario de Madrid. No sé si os acordáis cuando lo vieron. Y este tipo de tiburones es los que tenían. En esta foto son hembras embarazadas y que fuimos a ver un sitio. Y son animales que a lo mejor pues tienen más de dos metros y son enormes y ponen un montón. Y ahí estuvimos rodeados de pues quizá cientos de tiburonas embarazadas gigantes y nada, ningún tipo de interés en comernos y fue una experiencia increíble. Luego, también aparte de ver eso, que los tiburones no eran tan peligrosos y no querían comer humanos, fui dándome cuenta de que un tiburón no es solo esta imagen que tenemos, ¿no? De un animal brisadio, con un hocico picudo, con los dientes así para afuera y no sé, como la típica imagen, ¿no?, del tiburón que tenemos. Allí en algún sitio en Australia, estoy buceando con los tiburones leopardo, que no tiene nada que ver, parecen un pokémon o algo así. No tienen ni dientes, que es lo primero que piensas, ¿no? Un tiburón pues tiene dientes, pues estos no tienen dientes. He elegido estas fotos porque se ve un poquito que tienen la boca abierta y tienen unas plaquitas que ellos usan para machacar, comen crustáceos, moluscos o aguas, o sea, que ni siquiera comen peces, no tienen dientes. Y luego otra cosa que yo siempre había escuchado de los tiburones, que era 100% es así, los tiburones tienen que nadar todo el rato, no sé si os acordáis de haberlo escuchado una vez, ¿no? Los tiburones no pueden dejar de nadar, si dejan de nadar se mueren. Pues aquí está el tiburón leopardo, prueba de que no, están tumbaditos en el suelo, muchas veces les veíamos descansando en el suelo y no tienen que estar nadando todo el rato. Ellos pueden, tienen, ahora os pongo otra foto que se ve un poco mejor, tienen un agujerito que se llama espiráculo y por ahí bombean agua de alcambias para no tener que nadar todo el rato, ¿no? Aquí se ha puesto otra foto con un tiburón, se le ve ahí detrás del ojo un agujerito, a lo mejor si os fijáis, para mí es mi tiburón favorito, porque es que son muy majos la verdad. Siempre van con la boca abierta, como sonriendo, tienen un patrón como de leopardo, la gente que lo llama tiburón con cebra, pero a mí no me convence. Tienen todo puntitos y son muy bonitos. Cada tiburón tiene un patrón único de puntos. Se puede fotografiar especialmente cerca de la aleta y así se reconoce cada individuo, es uno como su iguena de dactilares. Entonces así se han ido nombrando distintos tiburones y todavía ninguno es igual que el otro. Yo la verdad que no sé si me parecen bonitos, por eso os quería compartir un poco lo que son los tiburones leopardo. Otro tiburón rarísimo, el lobogigón, que tenía muchísimos allí en Australia también, otro tiburón que vive en el fondo mucho rato, se camufla porque tiene así, también es un tipo de tiburón alfomla, lo llaman, y tiene como un patrón de camuflaje. Y luego tiene esas barbitas que le hacen parecer un alga, entonces él se puede tirar horas ahí pegadito al suelo sin nadar, como se supone que tienen que hacer los tiburones, y espera a su presa y la tendo una emboscada. Justamente me parecía una cosa rarísima, el tiburón no es lo que yo pensaba, es algo completamente distinto. En Australia tuve la suerte también de ver el tiburón ballena, que es de lo más impresionante que me ha tocado ver. Ahí arriba me veis chiquitita nadando junto al tiburón ballena para que os hagáis una idea de las dimensiones que tiene. También como el tiburón leopardo veis que tiene puntitos, y igualmente su huella dactilar cada uno es distinto, no hay individuo igual con el mismo patrón. Entonces con esto también se ha podido estudiar los distintos individuos y todo. No tampoco comen peces, son como las ballenas, filtran, van nadando y van filtrando todo el agua y comen plactón. Y para ser tan grandes es increíble que no necesiten comer peces, comer lo más pequeñito que se puede comer. Llegan a unos 12 metros o algo así, y es el pez más grande del mundo. No es una ballena, es un tiburón. Muchas veces la gente piensa que es una ballena y no lo es. Se juntan en algunos lugares, yo les he visto en la costa oeste de Australia, y ahora donde estoy en México también hay lugares en los que se reúnen. A pesar de lo grandes que son, una muestra de lo que nos falta por conocer todavía del mar, es que no sabemos nada de los tiburones de ballena, con lo enormes que son, o sea que es bastante curioso y que falta todavía mucho por estudiar en el mar. Y de lo más grande a los tiburones más pequeñitos, los tiburones de arrecife, que son muy fáciles de ver, son por ejemplo el tiburón que os he dicho el primero que vi yo en Tailandia era un tiburón de arrecife. Estos son tiburones de punta blanca, de arrecife, son bastante chiquititos. También les gusta pasar el día tumbados y se apelotonan todos los juntos. No sé si lo veis en la junta, están unos encima de otros y parece que ni se molestan. Están ahí tranquilos y así pasan el día. Esta es una foto que hice en Revillajigedo, que es un parque natural ahí en México, que es donde está trabajando en el último tiempo. Y son bastante tranquilitos, pero por la noche salen a cazar y parece que son el terror de los arrecifes. Y así para terminaros con otro tiburón rarete, el tiburón martillo, que es bastante conocido, ¿no? Y es un animal, yo cada vez que lo miro, que parece algo alienígena, que no sé de dónde ha salido una criatura así y por qué está ahí. Son súper tímidos. De hecho, las fotos estas que tengo no son muy buenas, porque es imposible sacarles. Siempre se van. Se juntan a veces en grupos muy grandes. No sé si se ve muy bien las fotos que los he puesto. Es una escuela de tiburones martillo. Es raro verlos solo en Revillajigedo y en Galápagos y en Copco. Es un sitio donde se pueden ver. Y es de las cosas más impresionantes que he visto yo, la verdad. Era algo que estaba a mi lista para que pudiera aprender hace mucho tiempo. Y ver de pronto pasar 50 tiburones o más, es algo increíble, la verdad. Y sobre todo eso, que es una cosa tan rara, que me parecía que merecía la pena. Entonces, hemos visto un montón de cosas distintas, ¿no? Que es un tiburón, después de ver todo esto, cosas tan raras. Voy a contar unas cosillas así por encima, para que conozcáis más a los tiburones. Son seres súper antiguos, son un prodigio evolutivo. Los primeros tiburones aparecieron hace 400 millones de años en la Tierra. O sea, que es muchísimo tiempo. De ahí han ido evolucionando a los tiburones que tenemos ahora. Hay unas 500 especies, 540 y algo de tiburones. Y ya hemos visto que son de todo tipo. Los hay enanos, como tiburones quinterna, que son como así de chiquititos, hasta tiburón payena. Hay una gran variedad de dietas, de todo tipo de cosas. Características que tienen son peces cartilaginosos o condricios. Que eso significa que tienen un esqueleto de cartílago. El resto de peces que conocemos tienen esqueleto de hueso, como el nuestro. Entonces, ellos tienen un esqueleto de cartílago, lo que hace que no se conserve mucho registro de ellos. Porque el cartílago se descompone y no queda más que los dientes. Entonces, como de otros animales nos quedan los huesos, si sabemos un poco más de tiburones antiguos, al final hay que especular un poco con los dientes. En los peces cartilaginosos también hay rayas y otros animales rarísimos que son las quimeras. Estos tres son los que son peces cartilaginosos. Otra característica que tienen, si sabéis que los peces tienen una vejiga natatoria que les ayuda a flotar. Es como un globito que les ayuda a mantenerse en la columna de agua. Los tiburones no lo tienen. Entonces, para flotar tienen ese esqueleto de cartílago que les hacen muy ligeros. Y luego tienen un hígado que está lleno de aceite, que eso les ha costado también una persecución muy grande a lo largo de todos los años para sacarles este aceite. Más cositas. Tienen los sentidos muy desarrollados, el olfato y el gusto. Lo de que un tiburón percibe una gota de sangre en una piscina y cosas de estas que hemos escuchado, ¿no? Pues sí que pueden captar olores y sabores en el agua que vengan de muy lejos. Luego tienen otra cosa que a mí me parecen superpoderes, porque es un poco como las cosas de los superhéroes y tal. Perciben la electricidad. Tienen una cosa que se llama línea lateral, que también lo tienen los demás peces. Y con ella les llegan los impulsos eléctricos de los músculos de peces que pueda haber en la zona. Y entonces ya saben, por aquí hay un pez herido o lo que sea, vamos a ver qué pasa. Y eso lo pueden percibir de mucha distancia, o sea, que me parece algo bastante curioso. Otra cosa que tienen, no sé, he puesto esa foto. La foto esta no es mía, la del morro, del tiburón tigre. Y no sé si se ve bien, pero bueno, tiene un montón de puntitos. Ya si veis más tiburones en otro momento, os fijáis. Tienen muchos puntitos en el morro, como si fueran puntos negros. Y eso son las ampollas de lorenfil, que también son órganos electroreceptores. Y con eso muchas veces tiburones que estén más por el fondo pueden detectar un pescado que se ha escondido en la arena. Pueden sentir ellos que está ahí. O sea, que me parece que son animales bastante curiosos, bastante fascinantes de conocer. Otra cosa que también me parece interesante es la reproducción. En el colegio yo me acuerdo de eso de... Hay animales ovíparos, vivíparos y los tiburones que son ovopivíparos. Pues sí. O sea, hay tiburones ovopivíparos, que significa que tienen un huevo dentro del tiburón, de la hembra, y luego ya sale la cría. También hay tiburones vivíparos como nosotros, o sea, que tienen placenta y la cría crece dentro como un embarazo. También ponen huevos. Os he puesto... Este es un huevo de raya. Me parecen graciosos porque se llaman gorsos de medusa, de sirena. Y los de tiburón son muy parecidos también. Tienen un pelito y se enrolla en alas, o algo así, y luego ya sale tiburón. Y ya lo que me parece lo más de lo más, que se ha visto un caso de mi tiburón favorito, o el tiburón leopardo, en una hembra, en un acuario, sin ningún macho, que de pronto, pues diga luz. Y eso se llama partenogénesis, y me parece algo que ya, vamos, es increíble, ¿no? Que estos son unos seres de otro planeta. Me parece brutal. Las rayas, que yo he mencionado un poquito, son primas de los tiburones. Hay de muchos tipos, son también los orpeces capilaginosos. Os he puesto una foto con una mantarraya, esa soy yo. Luego, unas móvulas, que se juntan, son como mantarrayas, pero más chiquititas, como mejor de este tamaño. Se juntan mucho en México, donde estoy viviendo ahora. Y luego el de abajo, que es un pez torpedo, que no sé si os suena de eso de que dan descargas eléctricas y tal. Las mantas a mí me parecen de lo más impresionante que me ha tocado ver. Y son animales súper inteligentes. Un encuentro con una mantarraya es increíble. Las mantas oceánicas pueden tener, pues, 5 metros. O sea, imaginaos, ahora os voy a poner otra foto. Un animal de 5 metros volando en el agua. Y tienen unos ojos que te miran, se acercan y te miran, interactúan contigo. Les gusta mucho ir a ver a los buzos. Les gusta especialmente que les lleguen las burbujitas a la tripa. No sabemos por qué, pero parece que les hace mucha ilusión. Aquí estoy yo con una manta. Y, como veis, es que me está mirando. Y así nos ha pasado un montón de veces allí. En este sitio que os he contado, a Revillajigedo. Las mantas son enormes y vienen y están un rato con nosotros. Pero es que podemos estar 40 minutos sin cansarnos de manta que viene, te mira y pasan volando. O sea, son increíbles. Y mirar una manta a los ojos, la verdad que es algo que, si alguna vez tenéis oportunidad, es algo fuera de este mundo. Bueno, pues a ver, contaros un poco que, aparte de que son unas criaturas tan fantásticas, son muy importantes en el mar, los tiburones. Tienen papeles críticos en los ecosistemas. Como son muchas veces los depredadores más altos de toda la cadena, ellos están a cargo de regular a todos los demás, ¿no? Entonces, si no hubiera tiburones, a lo mejor de pronto se empieza a crecer un montón la población de otros peces. Y quede hasta descontrolarse y entonces se cargarían a todos los que están por debajo. Entonces es súper importante el papel controlador que tienen ahí del ecosistema. También eliminan animales enfermos, animales heridos, limpiar un poco el ecosistema. Muy importantes en praderas marinas, porque las tortugas son muy monas y los manatís también. Pero si no tienen depredador, se comen todo y acaban con la pradera. Y entonces es muy importante que los tiburones estén ahí en el ecosistema. Un ecosistema sano necesita tiburones. Entonces, se ha visto, que es al contrario de lo que se piensa, ¿no? De cuantos más tiburones, peor. Pues al contrario. Ecosistemas con muchos tiburones resulta que tienen más de todo. Tienen más tiburones y tienen más poblaciones de todas las otras especies. O sea, que los tiburones, mejor con ellos. Pero, ¿qué nos pasa? Que llevamos toda la vida con esto. Como un tiburón, que fue una película que dañó un montón. De hecho, han pedido perdón a veces por haber hecho esa película. Ha dañado mucho la imagen de los tiburones y nos ha llevado a pensar que es ese animal, ¿no? De dientes y que es despiadado y que solo quiere comer humanos. Luego, la prensa siempre trata los ataques de tiburón de una manera, pues, muy sensacionalista. Os he puesto, por ejemplo, en un periódico británico un ataque de tiburón en venidor. Es que creo que ni siquiera era un tiburón. La mordedura del niño era como algo así. O sea, que era un pedo. Y ya pusieron la calle en venidor, el pánico en las playas, tal. Y eso es lo que estamos acostumbrados a percibir de los tiburones. La realidad es otra, completamente distinta, como ya os he ido contando. Pero ya, por no ser solo mi experiencia, estas son las estadísticas reales. El Museo de Florida, todos los años, si lo queréis ver, está en internet. Todos los años sacan un informe de todos los ataques que ha habido en todo el mundo, ¿no? Entonces, los datos suelen ser más o menos iguales todos los años, pero se han recogido aquí los datos de 2020. En 2020, en todo el planeta, imaginaos toda la gente que va al agua todos los días en todo el mundo, pues solo ha habido 57 ataques no provocados a humanos en todo el mundo. Y solo 10 nortes. O sea, es bastante poco. En el mapa veis también que más o menos los ataques se suelen concentrar en Australia y en Estados Unidos. O sea, que son cosas bastante residuales. No es meterme el agua, tiburón y ya estoy muerto, ¿no? Luego también os he puesto un póster que encontré, que tiene más o menos las causas de muerte en el mundo. Pues eso, desastres naturales, coches, cualquier cosa. O sea, humanos que matan a otros humanos, leones, incluso los elefantes son más peligrosos y los tiburones están en el último escalón de peligro, ¿no? Luego también eso, como se ha comentado ahí, 542 especies de tiburón de momento registradas y de todas esas, solo 13 alguna vez han causado algún ataque a un humano. O sea, que estamos hablando de algo completamente distinto de la idea que tenemos, ¿no? Esta foto la he hecho yo. Es un tiburón sedoso, estaba como a esta distancia de mí. Como veis, aquí todos tranquilos, el tiburón y yo. Yo aquí sigo, tengo todo. Aquí estoy yo con tiburones sedosos también, cerca, tranquila, como veis. O sea, nada que ver con esos animales horribles que nos quieren comer. Y esta, que la saqué y estaba yo sola haciendo snorkel y había como 20 o 30 tiburones alrededor de mí. Y yo me quedé ahí un ratito porque se aburrieron los demás y yo me quedé un rato calante haciendo los otros. Y aquí, pues igual, donde estaba rodeada completamente y, a ver, sí que te da adrenalina, ¿no? Y da un poco de cosa, pero, bueno, que nada que ver. Os he puesto esto porque, claro, el pensar que los tiburones son tan malos nos ha hecho mirar para otro lado cuando los hemos ido matando. Y ahora quedan pocos tiburones en el mar. Y ha salido de nada un informe que dice que un tercio de los contrincios, o sea, rayas, primeras y tiburones del mundo, un tercio, está en peligro de extinción. De muchos ni siquiera se sabe cuál es la estadística real. O sea, que probablemente sean más. Las más amenazadas son las rayas de todo esto y los tiburones por detrás. Os he puesto un poco los datos ahí para que sepáis. Uno de los grandes motivos de esta masacre que hemos hecho en poco tiempo ha sido la superaleta del tiburón, que no sé si habréis oído mencionar alguna vez. Pero ha habido una gran demanda en China y se pagaba muy bien la aleta del tiburón. Entonces, además que era algo horrible, cada vez se está presionando más para que se acabe. Pero consistía, y consiste todavía, en cortarle las aletas a los tiburones y tirarlos al mar para que se acirse en el entramiento. O sea, que es bastante horrible y ha sido un negocio muy lucrativo. Muchísimas aletas se han exportado a China. Bolsas y bolsas. España está entre los primeros, que a lo mejor ahí nos sorprende saberlo. España suele estar entre los diez y normalmente entre los tres primeros comerciantes de tiburón. Aparte de las aletas, también se han buscado los tiburones por el cartílago. No sé si lo habéis visto en algún herbolario, sobre todo. Venden pastillas de cartílago, que es algo que no tiene ninguna base científica. El cartílago no se regenera porque te lo comas. Y así se ha vendido y se sigue vendiendo mucho tiburón. Luego, pues, souvenirs, dientes y tal. Y otra cosa es cualeno, que se está poniendo de moda en vacunas y en cosméticos, que dicen que te rejuvenece mucho o lo que sea. Bueno, no hay ninguna prueba y está haciendo que se maten más tiburones. Eso se dice que entre 60 y 250 millones de tiburones se matan al año. Es un montón de diferencia entre 60 y 250 también porque bailan las gifras porque no se sabe exactamente lo que está pasando. La carne de tiburón se come. El cazón se come en España y el cazón es tiburón. Y mucha gente no lo sabe. La carne de tiburón es una carne especialmente buena porque puede tener muchos metales pesados como el mercurio. Muchas veces lo que está ocurriendo también es que se etiqueta mal. Nos están vendiendo pez espada, por ejemplo, como pez espada. Y en realidad se han analizado y se han visto que es cintorera o marrajo. Son animales que tienen mucho mercurio más de lo que se recomienda. O sea, en embarazadas y niños se recomienda evitar completamente peces como tiburones o atuques. Entonces, no es algo que deberíamos incluir en nuestra dieta. Aparte de que también eso que nos lo estamos cargando, ¿no? Hay una iniciativa, si queréis luego os lo comento, de manera que se llama Nakawe, para el etiquetado de carne de tiburón. Los tiburones son súper sensibles a la sobrepesca porque tienen pocas crías, maduran tarde. Luego, como os he comentado, se reúnen por grupos. Entonces, a lo mejor están todas las escenas embarazadas y llega un barco y las pesca todas. Entonces, nos hemos quedado sin generación siguiente de tiburones. Entonces, son animales que no tienen tanta capacidad de regenerarse como otros peces. Esta foto, por ejemplo, la he escogido porque son tiburones sedosos y eran todo hembras. O sea, que son muy sensibles a que de pronto te cargas todos los machos o todas las hembras y ya se acabó. Muy importante lo que os estoy contando de cambiar la imagen porque a lo mejor si ya no pensamos que no merecen vivir, empezamos a querer protegerlos y antes de que sea demasiado tarde y que nos carguemos en mar. Opciones personales que podéis hacer, contarle a la gente lo que os he contado yo. No comer tiburón, buscar opciones sostenibles de pescado, no comprar cartílago, no comprar dientes de tiburón, intentar evitarlo todo. Si mañana leéis en la prensa que hablan de los tiburones, como siempre, igual se les puede escribir una nota, decirles, oye, mira que esto no es así, contárselo a un amigo luego y cosas así van a ayudar siempre. Súper importante las reservas marinas, intentar presionar a los gobiernos para que se hagan más reservas marinas porque son los focos de recuperación del mar. El mar se recupera rápido si le dejamos, pero tenemos que hacer algo ya. Las reservas como Galápagos, Revillaje Gedo, Cabo de Paros aquí al lado, siempre son lugares con mucha biodiversidad, donde el mar es lo que se supone que era el mar. Y son puntos importantes de vida. Hay que proteger los sitios que sean puntos calientes, como lugares de reproducción o, por ejemplo, las estaciones de limpieza. Os lo quería comentar un poco porque me parece que es algo que no se conoce y me parece algo bastante curioso. Es como cuando vas a limpiar tu coche, ahí ya a lo mejor es una zona que están unos peces chiquititos, como estos, los peces mariposa, y ahí van viniendo tiburones, rayas, aparte de que todo el mundo se respeta, esperan su turno pacientemente y van viniendo a que los limpien los peces. Entonces son lugares increíbles para el buceo y para ver todo tipo de cosas y como puntos de vida increíbles. Aparte de eso, es una relación en la que ganan todo. Los peces comen y los tiburones se van limpitos de parasitos y tal. Hay una iniciativa para proteger el 30% del mar para 2030. Así que si lo veis por ahí, lo podéis filmar. Para cuantas más reservas, mejor. Esto revillajejero, que os lo he comentado un poco, es donde estoy trabajando últimamente, en un vidabolo. Son unas citas que están en el Pacífico, parecidas a los granábamos. Y ahí, en la estación de limpieza, hemos visto todo tipo de tiburones. Las zonas protegidas tienen un efecto que llega a las que no están protegidas, a ampliar la vida ahí. O sea, que son súper importantes en todo. Os hablo un poco de la pesca. También comentaros un poco por encima los plásticos, que estamos llenando de basura el mar. Otra cosa que podéis hacer en vuestro día a día es eliminar completamente los plásticos. Yo voy a todos los con mi botella de agua en la mochila. Rechazar siempre un plástico. Si veis una botella de Coca-Cola, a mí de comprar la botella, compras la lata. Y así incorporar cosas de esas en el día a día, y un plástico menos que llega al mar, pues mejor. Y pensar que entre todos, quizá podemos hacer algo antes de que sea demasiado tarde. Sin mar, no hay clareza. O sea, que es algo que tenemos que poner en las pilas ya. Aquí os he puesto un QR, que es una iniciativa ciudadana europea. En la página web podéis leer un poco más. Lo podéis captar ahora, y si no, lo he puesto fuera también. Es para firmar una iniciativa para acabar el comercio de aletas de tiburón en Europa. Entonces, no es una recogida de firmas tal cual, es una herramienta que tenemos como ciudadanos europeos. Si llegamos a un millón de firmas, eso tiene poder legal para intentar cambiar algo. O sea, si lo queréis firmar, buscad la página y luego va a estar ahí puesto. Nada, ya os voy a ir dejando. Os voy a poner un vídeo en el que os voy a enseñar lo que he visto yo este año en Revilla Fijedo. Lo que se supone que tiene que ser el mar. Lo que hay que salvar. Que podamos mantenerlo. Que todo el mundo lo pueda ver. Que las generaciones futuras tengan la suerte de vivir éxito. Vais a ver un poco una estación de limpieza, lo que es el tráfico que hay ahí. Tribulones, mantas y eso. Mucha gente en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Y que no está todo perdido, que hay que hacer algo ya. Y dejaros un poco con eso. Os voy a poner el vídeo y luego pasamos a algunas preguntas si queréis. Gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Gracias por la discusión. Si tenéis alguna pregunta o cualquier cosa que queráis saber, pues... No tenemos micrófono inalámbrico, por lo tanto quien desea hacer alguna pregunta que vaya haciéndola de viva voz y si es posible con tono de tenor. ¡Gracias! Una pregunta técnica. ¿A qué profundidades tenéis? ¿Cuál es la estación de limpieza que tenéis un oído? Pues esta estación está como a unos 25, 25, 28 o así. O sea, está bastante profundo. Sí, esta estación en este parque, especialmente en Revillajejero, está bastante profundo en los museos que hacemos. Entonces tuve a entender eso, a unos 25 metros o por ahí. Más o menos. Muy bien. Por ahí. ¿El trabajo de bióloga está directamente relacionado con los tiburones o abarca más ámbito dentro de...? Pues que va, al final yo estudié biología en Madrid y me fui un poco porque tampoco quería estar más en el mar y ver cosas que biología me pareció bastante lejano al final de lo que era la naturaleza. Y me fui metiendo por aquí y al final, como bióloga bióloga, no hago especialmente algo. Estoy... Ahora estoy con un grupo de conservación, con Macau y que lo he comentado. Escribo algún artículo con ellos y colaboro un poco con ellos. Pero bueno, luego, también siempre pues donde trabajo les encanta tener una bióloga, ¿no? Porque queda muy bien que hay una bióloga gordo y cosas así. Pero como bióloga no hago... O sea, yo ahora mismo tengo gente a bucear y lo que me gusta es pasar tiempo en el mar. O sea, que al final, pues como bióloga igual no pasaría tanto tiempo en el ahora. No, nunca me ha tocado verlos. Con tiburón blanco se suele bucear en jaula y ya son como otro nivel. Y donde buceaba el primer sitio que os he contado, donde empecé a ver más tiburones y tal, ahí sí que amigos míos les han visto a los tiburones blancos. Pero a mí no me ha tocado nunca y no sé, no sé hasta qué punto me apetece verlos así de sorpresa. ¿Es un medio más peligroso? Sí, sí, o sea, de los que más ataques han causado serán los blancos sobre todo. Sí, los toros a lo mejor, pero sí son los que son un poco más impredecibles. Pero bueno, de momento no me ha tocado. ¿Has tenido alguna situación? ¿No solamente con tiburones? ¿Con el mar? No, con tiburones así, ninguna cosa así extraña. Incluso he estado con tiburones comiendo y no he tenido ningún susto ni nada. Y luego, pues momentos de corriente, sobre todo es cuando más peor lo pasa. De pronto aquí en Revilla Fijero, por ejemplo, de pronto de un buceo a otro ha cambiado todo y hay unas corrientes increíbles. Y ahí es cuando se puede poner un poco más tensa la cosa y ahí sí que notas que no eres nada, no puedes pelear más corriente y tal. Y son momentos que, sobre todo, para mí, que ya no soy solo yo, sino que tengo a cargo gente, ¿no? De a ver cómo van a funcionar, que no se asusten, cosas así. Pero, vamos, por suerte no he tenido ningún susto grande más que en momentos así un poco más tensos y tal. O sea, por ejemplo, es que este sitio es de buceo bastante extremo. Para lo que yo había hecho, cosas un poco más profundos, corrientes fuertes. O luego, de pronto, que no haya visibilidad, eso también es cuando lo pasas mal, si tienes que guiar y no ves nada y no sabes dónde estás, ahí son las cosas que más cosas dan. Pero bueno, que todo quede en eso. ¿Cómo te surgió la oportunidad de irte aquí, de irte a esta reserva? Sí, pues, llevaba ya un tiempo allí en Baja California, que es donde estoy viviendo, y nada, mandando currículos, nada, nadie me hacía caso. Y por casualidad, a través de Facebook, contacté con alguien y ya me pasaron otro contacto y hablando, les gustó mucho que fuera bióloga, les gustó que hiciera fotos y ya, de pronto, me mandaron para allá. Y ha sido todo un poco, está en el lugar indicado en el momento preciso, porque sí que llevaba un montón de tiempo intentando entrar, porque para mí era algo que estaba en mi lista de hacer, le tengo que ir allí y a ver cómo ya, casi había perdido la ilusión. Y fue por Navidad, desde el año pasado, que me hicieron la llamada esta y acabé ahí. O sea, que ha sido un poco securrículum que tenía, les gustó, pero llegar hasta ahí fue un poco azar, la verdad. Fue un poco suerte. Pero mucha suerte, la verdad. Sí, por ejemplo, Tintorera, que es el tiburón azul, no queda en el Mediterráneo prácticamente, y en el norte sí que hay. Hay también marrajo o tiburón maco. Hay alguna, en el país vasco organizan salidas a ver tiburones, unos que se llaman maco-paco y van a tener tiburón azul. Había tiburón, mucho tiburón en el Mediterráneo, pero ese que no lo hemos cargado. O sea, hace años había, incluso había blancos, tiburones blancos que venían y migraban por ahí. En el Atlántico todavía hay algo más por Galicia, ven bastantes tiburones. Hay un chico que tiene un blog que se llama Tiburones en Galicia y está muy bien. Y él escribe un montón de cosas de los tiburones de por allí. El Mediterráneo, es que por desgracia, lo estamos perdiendo rápido. Entonces, igual una de las razones de que lo estamos perdiendo rápido es que nos hemos quedado sin tiburones ahí. Porque sí que hubo, o sea, se sabe, recortes de prensa y todo, incluso de hace, o sea, que no hace tanto. Que no estamos hablando de miles de años. Es cosa no extra. Pero sí que hay bastante tiburón en España, más de lo que pensamos. Pero sí, más el norte, el Atlántico y tal, un poco más. A nivel de la piel de los tiburones, las tonalidades que tienen, es más bien, es olvidando a oscuros, o hay algunos más brillantes o con color tiburones, las manchas que tienen la piel, tienen otras tonalidades más brillantes. Es que las imágenes tampoco se ven mucho, si son más mates o tienen color tiburones con distintas tonalidades. Sí, sí, o sea, cambian un montón de los típicos grises, ¿no? O el tiburón-ballena, por ejemplo, que tiene estos patrones y es más azulado. El tiburón azul es bastante azulado el color que tiene. Luego hay unos tiburones nuevos que han descubierto que se llama tiburón ninja-linterna, o tiburón-linterna-ninja, o así que brilla, porque viven muy profundo y brillan en la oscuridad. O sea, que sí que cambian bastante, sí que, pues en general grises o así más pardos, o más marrones, con patrones así de camuflaje y tal. Sí que cambian un poquito. No sé si que hay mucho botuda. Por allá arriba, creo que tenéis... Sí, yo tenía una pregunta. ¿Cómo podemos distinguir si nos están metiendo el tiburón o el tiburón? Como dices que a veces no juegan. Sí, pues es bastante complicado, la verdad, porque yo no sabía... O sea, yo he ido varias veces cosas, pero ahora no sabía decirte exactamente. Te recomendaría que mejor lo busques bien, porque sí que son características... Porque como el otro es un pet, pues el tipo de hueso, o ya algo de la sangre, o sea, los vasculares, las venas y tal, y el tipo de carne, que es más blanquecina, creo. Pero como tampoco me quiero inventar nada, y es que además es bastante difícil de distinguir. Yo por eso sí, si queréis echarle un ojo a esta petición que está haciendo Nakao, y ahora buscáis Nakao y seguro que ya dais con ella, porque no está bien, que nos engañen, porque no puede, o sea, no está recomendado comer tiburón, o sea, ya fuera de... Que hay gente que no le importa a lo mejor tanto a nivel ecológico, pero sí, hay que ver, porque claro, es que lo que pasa es que la quieren colocar como sea, porque mucha gente no le interesa, entonces sí que hay que mirarlo un poco. Y mirar eso que a veces te ponen tintorera, la gente no sabe que la tintorera es un tiburón, o eso, la tintorera y para la juaza se ve en el supermercado como tal. Sí, y mucha gente no sabe qué es. Y el cazón también es el tiburón, ¿no? Y yo creo que muchísimas veces sabemos que el cazón es el tiburón. Sí, pero mucha gente no. Bueno, mucha gente que estaba hablando de... Ah, cazón. Y les digo que estimularon y no tenían ni idea. Y digo, perdón. ¿Y por aquí por esta zona, por aquí un poco, pero por abajo, por el supermercado, se come un montón más, la granada, todo, sí. ¿Y el que me sabe mucho? Sí, el que me sabe mucho, sí. ¿Por abajo muchísimo? Sí, sí, un montón. Pues eso y sabiendo que hay gente que no lo sabe. O sea, me he encontrado gente de mi edad que a mí iba a saber nada, pues yo no lo sabía nada. Yo que siempre soy capaz de ser realizado, que la gente ya no sabía. Y como estaba, la gente ya no tiene información que el cazón es... Sí. Sí, sí. Bueno, yo creo que vamos a dejar descansar a María ya. Actualmente te doy las gracias. No, a vosotras. De parte de todos, te vamos a adaptar la siguiente decida que acompaña. María, además, nos ha hecho este pequeño favor de hacer esta presentación tan maravillosa, teniendo en cuenta que la próxima semana se va de viaje ya. O sea, que ha estado muy ajustado. Hemos esperado al principio del curso también, porque agosto era un mes difícil, y nos ha hecho este gran favor. ¿Ha quedado su pelo? ¿Es dado su poquito nervioso? Sí. ¿Ha quedado su pelo? Y quería pedir un aplauso para María. Y gracias a todos. Gracias. Gracias.